Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en esta sección que a ustedes les ha encantado demasiado que se llama Reaccionando al cabello de donde aquí yo estoy reaccionando al cabello de diferentes celebridades, famosos, influencers, youtubers, instagramers, tiktokers las personas que ustedes me pidan, cantantes, actores, actrices lo que ustedes me pidan, yo voy a estar reaccionando aquí al cabello de ellos para que así si ustedes están teniendo una inspiración detrás del cabello de estos famosos celebridades o quien fuera, ustedes tuvieran una idea un poco más de cómo podrían pedir el cabello o incluso qué errores no cometer de estas celebridades para que así ustedes tengan el mejor cabello largo posible así que ustedes me han pedido como una cantidad de mensajes que no tienen idea que reaccione al cabello de Misa Sinfonía, algo así se llama entonces el día de hoy voy a estar reaccionando a su cabello así que quédate conmigo hasta el final de este video y ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo donde siempre estoy respondiendo tus comentarios en mis fotografías y donde le puedes seguir a dar like a todas ellas e inspirarte en mi estilo y también muchachón ya sabes que tenemos nueva cuenta de Reto Muchachón donde voy a estar subiendo sus fotografías también y donde tú puedes comprar este gorrito oficial vean, ahora estoy utilizando de un nuevo estilo, de una nueva forma este gorrito que me gusta mucho como lo podemos vestir de diferentes formas darle un estilo diferente, o sea, esto tiene un gorrito, esto me pongo otro gorrito y ya ustedes pueden ver cómo cambia, si ustedes viven todo mi outfit pero si lo quieren ver lo pueden ir a ver ahorita a mi cuenta de Instagram donde ahí les voy a subir todo este outfit completo así que ve y sígueme en este momento y también, como te digo, en la cuenta de Reto Muchachón puedes comprar tu gorrito y gracias a todos los muchachones que ya han comprado el de ustedes gracias, en los próximos días les vas a estar llegando y junto con su gorrito les va a estar llegando una nota personalizada de mi puño y letra así que gracias a los que lo han comprado y si aún no lo compras, ya sabes, puedes ir ahorita a la cuenta de Reto Muchachón para que seas parte de esta familia de muchachones con tu gorrito oficial del reto y puedas lograr cumplir y tener tu cabello largo y sin más, vamos con la reacción de esta persona que yo no conocía realmente ustedes fueron quienes me introdujeron a esta personalidad porque yo no sabía quién era realmente hasta que ustedes me lo estuvieron pidiendo de hecho, yo no sabía si era cantante, actor, youtuber, tiktoker, influencer y ya estoy aquí en su Instagram y vamos a estar yéndonos hasta la primera fotografía porque normalmente como yo reacciono es como las últimas fotografías y voy viendo y... no, no, esta vez vamos a hacerlo de otra forma vamos a irnos hasta la última fotografía y voy a estar reaccionando como fue teniendo el proceso de su cabello largo porque ahorita las fotos que tengo ahorita viendo ya tiene el cabello largo entonces vamos a ver el proceso de cómo comenzó todo esto de Nisa Sinfonía ok, aquí tenemos la primera fotografía es una fotografía donde él está tirado en su cama donde ya podemos ver que tiene el cabello largo entonces no puedo tener una idea más clara de cómo fue su proceso y cómo tenía el cabello antes porque aquí él ya tiene su cabello largo esta siguiente fotografía ya está con el cabello largo con sus lentes y tiene el peinado hacia acá veo que tiene un estilo muy Justin Bieber en esta otra fotografía tiene muchísimo, muchísimo más cabello que ya le tapa todo, todo, toda la frente y hasta los ojos y esta otra sin duda ya le tapa la mitad de la cara ok, en esta fotografía vemos que dice y esto pasa cuando tu novia te plancha el cabello se le ve muy bien planchado se ve increíble, no se le ve nada mal al contrario creo que mejora muchísimo más su calidad en el peinado aquí tenemos una fotografía donde tiene menos cabello y al parecer dice ya me tocaba y se le ve cabello en la parte de los hombros eso quiere decir que se dio una recortada y aquí podemos ver cómo tiene un estilo aún más Justin Bieber de cuando recién comenzó ese peinadito del lado hacia acá creo que es mucha inspiración de Justin Bieber por lo que puedo estar viendo las fotografías de Misa Sinfonía él durante todo su proceso de crecimiento no tuvo ningún cuidado extra por así decirlo con su cabello fue una persona que decidió dejarse crecer el cabello así nada más sin tener una precaución de hacer algún recorte, algún despunte fue esa persona que se dejó crecer el cabello por completo sin nada más y esto que les estoy diciendo de que se dejó crecer el cabello así nada más sin tener algún extra cuidado es por esta fotografía y he visto otras fotografías que ahorita se las voy a enseñar de cómo él se ve una diferencia en la parte de arriba con la parte que ya tiene aquí se ve que está más larga obviamente la parte de aquí pero se ve una forma completamente diferente no se vea que vaya todo parejo sino como una parte está más larga que otra y es por eso que yo se los recomiendo siempre el primer despunte y dirán sigue esterco con eso pero el primer despunte es muy importante para poder lograr emparejar el cabello una parte con otra y para que de esta forma el cabello no vaya creciendo más largo de otro que al final no se vea un aspecto tan estéticamente bien por ejemplo en esta fotografía puedo ver que a Misa Sinfonía si le urgía un pequeño despunte no hablo de un gran despunte pero si sus puntas se ven un poco ya necesitadas de un arreguito ya su estilo de cabello se ve también que necesita un arreglo en ese momento y aquí podemos ver en esta otra fotografía como se ve más marcado la necesidad de un despunte no es que tenga las puntas abiertas en sí simplemente como esa parte de poder limpiar y hacer ver mejor tu estilo de cabello vean tan solo en esta fotografía como se ve su cabello un tanto hacia todas partes como lo podemos ver unas puntas van hacia acá otras van hacia adentro otras van hacia afuera otras van a todas partes incluso en esta misma fotografía podemos ver como su cabello se ve diferente en capas en cuestión la parte de arriba se ve de un largo la parte de aquí se ve de otro largo la parte de aquí se ve de otro largo y la parte de hasta acá se ve otro largo se ven tres largos y tres estilos completamente diferentes uno del otro creo que en cuestión de volumen es una persona que tiene buen volumen en su cabello no tiene ni más ni menos tienen justo y necesario pero simplemente si creo que hasta este punto las fotografías que estoy viendo si necesitaba pulir su estilo si necesitaba pulir su corte de cabello para que se viera mucho mejor con él y no tuviera diferentes largos que no ni lo hiciera ver bien al final de cuentas aquí vemos que ya tiene el cabello un tanto más largo ya le rebasa la altura de los hombros incluso aquí tiene una fotografía que dice mira si tengo frente ya que hemos visto su frente oculta por varios varios años al parecer desde que vi la primera fotografía hasta acá han pasado algunos cuantos años y siempre ha tenido su frente oculta con su cabello aquí podemos ver cómo se hizo un recorte completamente de traerlo prácticamente ya a la altura más abajo de los hombros a más arriba regresó digamos que a un estilo entre casco dora la exploradora y así lo fue teniendo por algunos varios meses le fue creciendo y creo que ya no volvió a hacer ningún recorte ningún despunte porque lo vuelve a tener largo otra vez ah no creo que fueron fotos viejas porque lo tuvo largo de nuevo lo volvió a tener corto en esta ocasión y en esta fotografía en específico me recuerda mucho a un youtuber que no se sigue actualmente que se llama o se llamaba o se hacía llamar en youtube scream now me recuerda muchísimo él este estilo que está manejando su rostro también tiene ciertas cosas que me recuerdan a él y también como su personalidad podría decir que me recuerda mucho a scream now en esta fotografía incluso me gusta mucho más como se ve acomodado su cabello y como lo va teniendo estilo Justin Bieber creo que se le ve muy bien y creo que se ve mucho mejor incluso que como lo traía en el estilo Justin Bieber y aquí podemos ver como va cambiando estas ya son las últimas fotografías y ya cambió su estilo de peinarse de llevarlo como aquí en el medio como les digo como Justin Bieber y está optando por un estilo un tanto más libro abierto como esa raya en el medio y el cabello partido y ya son todas las fotografías que él tiene aquí en su Instagram y la verdad que tengo mucho que decirles al respecto en un inicio las primeras fotografías que pudimos ver nos hacen ver como es esta personalidad de un adolescente y no estamos aquí para hablar de su personalidad pero si la personalidad de un adolescente o de una persona que no sabe o está perdido en cuestión de dejarse crecer el cabello o que simplemente por capricho, por rebeldía o por como lo podemos ver estaba en esa etapa emo rockera y por lo que he visto de él es mucho una personalidad ese estilo como emo algo rockero por lo que por esta misma influencia de personalidad se dejó crecer el cabello pero sin ningún cuidado o sin ninguna atención extra la primera fotografía que subió fue del 2012 entonces aproximadamente en este tiempo juntando su adolescencia se encuentra todavía esta oleada de emos que ya habían pasado unos cuantos años atrás pero todavía seguía estando ese estilo emo o rockero conforme fuimos avanzando en los años fuimos viendo como su cabello fue creciendo en diferente estilo por así decirlo porque ya si seguía teniendo ese estilo en Justin Bieber como emo y también el cabello un tanto más largo pero si se seguía viendo como ese cabello que no se le prestaba atención que no se le cuidaba que no le ponía atención en los recortes o en los despuntes y que no le tenía un estilo en sí simplemente lo dejó crecer y no le prestó más atención y ya conforme fuimos avanzando y viendo más fotografías me fui dando cuenta que más adelante si le fue dando unas recortadas unos despuntes o incluso algo drástico que se lo cortaba hasta detenerlo abajo de los hombros hasta casi como Dora la exploradora hasta poder ver una evolución en el cabello largo de traerlo como Justin Bieber como tipo emo a traerlo un poco más partido en el medio y sin duda alguna creo que ha sido lo mejor que él pudo haber hecho cambiar su estilo de traerlo como Justin Bieber a traerlo como libro partido y aquí va mis puntos y mis observaciones del por qué creo que lo mejor que pudo haber hecho fue cambiarse el estilo a un estilo libro partido en su cabello una es porque podemos ver la evolución y el cambio que pasó de cuando era un adolescente a cuando ya es un joven ese estilo que él traía como Justin Bieber ese estilo que traía como emo es un estilo que se utilizó muchísimos 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 años atrás que creo que si lo hubiera seguido utilizando se vería algo pasado de moda o incluso se vería algo infantil con este nuevo estilo que él ha estado optando se puede ver un cambio madurativo se puede ver que ha evolucionado incluso dentro de él más allá de solamente un peinado y también si tomamos en cuenta las facciones de su rostro su frente no es demasiado amplia como para seguir utilizando el estilo de Justin Bieber que prácticamente como él mismo lo dijo cubre toda su frente si él siguiera utilizando esto taparía y tapaba antes prácticamente la mitad de su rostro porque no es una persona de frente amplia porque es de estilo que cuando se tapan la frente los ayuda muchísimo a las personas que son de frente amplia y él no es alguien de una frente tan tan amplia como para tener que taparla y aunque si es una persona de un rostro un tanto alargado no hay necesidad de tener que cubrir la mitad del rostro simplemente como lo hizo el cambio que hizo ahora que si le tapa un rabito un poquito aquí la frente y tiene un tanto de volumen y tiene la caída perfecta en su cabello hasta acá creo que con eso podemos dar una perfecta simetría y armonía entre las facciones de su rostro por el cabello que le está cayendo y a pesar de que no se ve una persona que le preste mucha atención a su cabello tiene un cabello muy bueno muy saludable aparentemente por lo que se ve en las fotos no es alguien que tenga el cabello seco no es alguien que se le vea el cabello algo maltratado incluso sus puntas se ven bien no se ven unas puntas abiertas por lo que en todo eso creo que le ha beneficiado muchísimo aunque claro estoy viendo ahorita una historia que está subiendo y veo que sigue teniendo el estilo Justin Bieber y me ha engañado en sus últimas fotografías que parecía que tenía el cabello un tanto partido aquí y podemos ver que tiene ya el cabello incluso más corto y ya no lo tiene tan largo como se veía en sus últimas fotografías que decepción me acabo de llevar pero bueno esa es mi reacción mi recomendación para Misa Sinfonía es que siga utilizando el estilo de cabello que tenía en sus últimas fotografías que se puede ver en Instagram ese partido y el cabello más largo abajo de los hombros creo que le queda perfecto y además podemos ver una evolución y un cambio en cuestión de cuando era adolescente a ahora que es joven creo que el estilo que él está llevando en cuestión de su cabello en esta forma va perfecto con su personalidad por lo que puedo ver en sus historias por lo que puedo ver en su forma de vestir creo que ese estilo le va muy bien a su personalidad y lo podemos ver reflejado completamente es como este estilo medio dark medio gótico medio emo si lo queremos ver o incluso muy muy rockero por lo que creo que el cabello largo para Misa Sinfonía es la mejor opción además que le ayuda a darle mucha simetría a varias facciones de su rostro porque tiene un rostro alargado y también un rostro delgado por lo que eso ayuda a darle volumen al rostro y que no se vea tan alargado y que ayude a dar una cierta redondez a su rostro también entonces esas son mis recomendaciones para Misa Sinfonía o alguien que se haya querido dejar crecer el cabello como él es que si comencemos al dejarlo crecer con algunos despuntes como yo se los he recomendado y más que nada para el estilo que él está optando muy probable en el futuro no necesitará hacer ningún despunte por aproximadamente ocho meses para poder lograr tener el largo y el estilo que él tiene más allá de eso también el estilo de Justin Bieber creo que es algo que ya pasó de moda algo que no deberíamos estar utilizando actualmente y que podemos seguir utilizando otros estilos de cabello largo como por ejemplo el que está utilizando en las últimas fotografías creo que va perfecto y creo que es algo muy estilo también actual y clásico también entonces creo que esos serían mejor los estilos que podrías estar optando si te quieres ir por la línea del cabello en Misa Sinfonía además que para tener el estilo de cabello de Misa Sinfonía debes tener el cabello lacio y un tanto delgado no se ve que Misa Sinfonía tenga el cabello tan tan delgado sino si tiene un tanto de grosor pero si la caída que tiene es una caída muy buena y no tiene tanto volumen por lo tanto le ayuda y le beneficia muchísimo a él y al estilo que está optando pero bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero te haya gustado esta reacción y dime acá abajo en los comentarios a qué otra persona quisieras que yo reaccionara me han pedido también que reaccione a Maluma me han pedido que reaccione a algunos otros youtubers así que déjame acá abajo en los comentarios a qué otra persona celebridad actor youtuber influencer tiktoker quieres que yo reaccione así que déjame acá abajo en los comentarios ya saben muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y a la cuenta de reto muchachón todos los links te los dejo acá abajo en la descripción y también no olvides que puedes apoyarme comprando tu gorrito del reto oficial va firmado por mí también una nota y es el regalo perfecto para esta navidad así que ve y adquíralo ahora en la cuenta de reto muchachón ya sabes que te puedes suscribir a este canal si es que te gustó y quieres recibir más videos como estos si te estás dejando crecer el cabello no olvides también activar la campanita y darle like a este video para yo saber que te gustó recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck